Bueno, era un ladrón, tan gordo, tan gordo, tan gordo, que la policía nunca pudo rodearlo. Uno que se muere un lunes, dice que malamente empiezo la semana por la gloria de mi madre. Llega uno, llega uno físicamente, moralmente, llega a su casa borracho, canastera. Y dice la moneta, da vergüenza. Cobarde que trabaja menos que el sastre de Tarzán. Te voy a partir el diodeno, te voy a hacer así. Te voy a hacer pupita. Tú sabes que tenemos un niño para Icatá, dos cuartos baños. Los niños han comido el ropero a pellizco. Te voy a partir el diodeno, va a quinar. Y dice este, lleva razón. La bronca que me está dando por la gloria de mi madre. Lleva razón. Me voy a matar ahora mismo, me voy a tirar ahora mismo. Del quinto piso a la calle, en picado. Y hasta luego nunca. Y dice la moneta, tú te vas a tirar del quinto piso a la calle. Cobarde, cobarde, tú no sabes que vivimos en el primero. Tú no sabes que vivimos en el primero. Y dice este, bueno, pues me tiro cuatro o cinco veces. Hasta luego. Bueno, un bisco, un bisco paseando por la calle. Y pasa otro para el lado y dice, adiós bisco, adiós bisco. Y se volvió el bisco. Y le dice el bisco, o voy a partir la boca a los dos. Me voy a cagar en tu vida. Uno por la calle, muy serio, andando. Y la carreta que va delante. Y Juan, escande, more, escande, por. Andando y dice uno, Pepe. ¿Qué pasa, hombrín? ¿Cómo está? Muy mal. ¿Cómo está? Estoy muy mal. Tengo un problema muy grande. Vengo ahora mismo de enterrar a mi suegra. Y me ha costado enterrarla, por la gloria de mi padre, 300.000 pesetas. Y dice el otro, muérdelo. Pero si yo enterré la mía, oh, la semana pasada, y me costó 30.000 pesetas. Y dice este, pues ya mismo la tiene otra vez en tu casa, dando vueltas por el salón. Bueno, dice este, pues ya mismo la tiene otra vez de nuevo, dando vueltas por el salón. Y dice el otro, ¿por qué lo dice tú? Dice, lo digo, porque lo barato sale caro. Hasta luego. ¿Qué día?